Ahí te dejo, güey, que estoy cuidando a mi abuelito y tengo que ir a ver si todavía está vivo Ya regresé, abuelito, ¿qué anda haciendo? Hijo de la chingada, desamárrame los pies, cabrón No, ni madres, acuérdese que se me escapó la semana pasada al table con las viejas Y ya dejé de estarse mordiéndose las pinches uñas ¿Y si no qué, cabrón, me vas a amarrar las putas manos también, o qué? No, le voy a esconder los dientes, pinche viejillo Viejillo, tienes el culo, cabrón Ya desamárrame los pies, Guadalupe Pero me llamo Arturo, ¿por qué me dice Guadalupe? Por virgen, cabrón, desamárrame los pinches pies Ay, por favor, usted ya tiene más de 30 años que no se le para una mosca Ya en vez de espermatozoides tiene espermatozaurios, yo creo Pinche meco igualado, ya quisieras llegar a mi edad y tener mis fuerzas, cabrón No, eso sí, no se lo voy a negar, yo no sé cómo un chingado le hace para tener tanta energía a su edad ¿Cuál es su secreto? Pues una vez me violaron en la cárcel No, ese no, para tener su energía Bueno, ya desamárrame los putos pies Bueno, ahí está, pues, pero prométame que ya nunca se va a volver a... ¿Para dónde se fue? Ya llegó su sugar, mijas Disculpe, caballero, ¿está todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, ya? Pues porque ya hace como 10 minutos que le traje su sopa y veo que no se la está comiendo Ah, por eso Pruebe la sopa, ya ¿Por qué, oiga, está todo bien? Si está fría, se la podemos recalentar, no hay ningún problema No, 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 no es eso, no está fría Pruébela, por favor ¿O le salió algún cabello en la sopa? Se la podemos cambiar sin ningún problema No, no hay ningún cabello, ya, está limpia Pruébela, por favor Ya sé, le falta sal Ya le traigo un salero enseguida, eh, no se preocupe No, no, tampoco le falta sal Pruébela, por favor Pues es que Ah, ya sé No es la sopa que usted pidió Ya se la cambio enseguida, oiga No, 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 tampoco es eso Esta es la sopa que yo pedí Pruébela, por favor Pues es que usted no me dice que Está bien, pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente ¿Dónde es la cuchara? Pues no me trajiste, pendejo ¿Cómo me voy a comer la sopa? Ay, pues es que eso me hubiera bien No me dice Ya se la traigo Mi amor, ya tengo hambre Ya casi está la co... ¿Qué chingas te pasó? ¡Háblale al 9-11! ¿Por qué tienes un cuchillo enterrado en la chiche? No me gusta la pechuga Ya habíamos hablado de esto, Rogelia ¡Estoy muriendo, pendejo! ¡Háblale al 9-11! 9... ¿9-11? No hay 11, nomás llega hasta el 9 ¡2-1, pendejo! Sí, cierto que pendejo 9-11, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está herida Tiene un cuchillo en la chiche Ah, carajo, ¿qué pedo? ¿Está cocinando pechuga o qué? No se preocupe Ya le mando una ambulancia ¿Cuál es su estado? ¿Mi estado? ¿Casado? No, oiga, del herido También casada, güey Te acabo de decir que es mi esposa Sí, sí, pero ¿cómo está? Yo bien, oiga, ¿y usted? No, no, que ¿cómo está su esposa, oiga? Pues herida, güey No te acabo de decir que se enterró un cuchillo en la chiche No, oiga, que ¿cómo está? Este güey está pendejo ¿En dónde está, oiga? Pues aquí al lado de con ella, güey Sí, sí, pero ¿en qué parte? ¿Para mandar la ambulancia, oiga? Ah, viví Ya no mandé nada, ella se murió Oye, güey, ¿tú sí crees en la teoría de evolución de Darwin? Pues no sé, güey Unos dicen que se puso chiches Otros dicen que se hizo la lipo ¿La lipo? ¿De qué putas estás hablando? Pues de la teoría de la operación de Barbie No, mames, estás bien pendejo La teoría de la evolución de Darwin, güey ¿Y qué chingados es eso? Güey, no mames, ¿cómo no vas a saber qué es eso? ¿Pues qué le vas a la escuela o qué, verga? Pues sí, güey, pero casi nunca ponía atención a educación física No, mames, no vale verga Ya sé, güey, no vale verga, pinche profe Nomás decía, denle tres vueltas a la cancha Y puto puerco se sentaba No, güey, digo que no vale verga Que no sepas qué es la teoría de la evolución de Darwin Pues no, güey, pero pues más o menos explícame Pues es la teoría que dice que todos los humanos venimos del chango No, no mames, eso es súper falso, güey Bueno, yo no sé, pero esa es la teoría Pero eso es falso, güey, o sea, unos sí vienen del chango Pero otros vienen por cesárea Todo depende del parto Ay, no mames Aunque de hecho yo estoy evolucionando al revés, güey Ah, cabrón, ¿cómo así? Pues es que yo no vengo del chango, güey Pero ya me está gustando la mano No, no Eh, no mames, somos primos, güey Bueno Hola, mijo, soy papi ¿Me puedes pasar a mami, por favor? ¿De parte de quién? ¿Cómo que de parte de quién? Este niño nació pendejo De parte de mí, mijo, soy tu papi Pásame a tu mami, por favor No puedo, mi mami se enceró en su cuarto con mi tío Pablo ¿Pero tú no tienes ningún tío que se llame Pablo? Sí, papi, yo lo vi Están en tu cuarto encerrados y la cama se escucha Cueque, cueque, cueque Hija de su puta madre ¿Cuál pinche tío Pablo? Mijo, ¿tu tío Pablo es azul y tiene una corbata azul y un sombrero que parece helicóptero? No Ah, ok, entonces no es el de los Black Jordigans Escucha bien lo que vas a hacer, hijo Vas a ir afuera de ese cuarto y vas a gritar que ya llegó tu papi, ¿ok? Ok, papi Pinche vieja, me las va a pagar cuando llegue a la casa ¿Qué pasó, mijo? Ya creíte que ya llegó mi papi Ok, ¿y qué pasó, mijo? Mi mami salió corriendo y se regaló en las escaleras y creo que está muerta Y el señor brincó por la ventana a la delca Pero la delca no tiene agua y también está muerto Pero nuestra casa es de un piso y no tenemos alberca, hijo ¿Qué pedo? Verga, me equivoqué de número Buenas noches, profe, ¿cómo está? Yo no soy profe, güey, soy el doctor No, mames, qué vergüenza Perdón, perdón, es que soy muy distraído y tengo ese problema Confundo todas las cosas y de hecho por eso venía para que usted me ayudara, abogado Que soy doctor, ¿sabe? Sí, 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 que diga, que diga, sí, sí Perdón, oficial No, mames ¿Y en qué te puedo ayudar? Ah, mire, ¿me puede dar dos hamburguesas dobles, por favor, con papas? Que soy doctor, cabrón Puta madre, es que todo se me confunde Perdón, perdón, ya Te prometo que ya no me vuelvo a equivocar, papá Que soy doctor... Bueno, eso sí, quién sabe, puede ser, tuve una juventud muy loca ¿Cómo? A ver, platícame un poco de cuál es tu alimentación diaria para ver si hay alguna vitamina que te haga falta ¿Cuál puta falta al vitro? Apenas lo toqué, no mames ¡Soy el puto doctor! Ay, perdón, es que soy muy distraído Ya sé, ya sé, ya me dijiste ¿Cómo comenzaste a notar que todo se te confundía? Hace como una semana empecé a confundir los colores con los números ¿Cómo putas confundes un color con un número? Pues, mire, diga un color Mmm, azul Entre más la mamá, más me crece Hijo de perra No se enoje, chef, estoy jugando Hola amor, ¿ya casi llegas a mi casa? ¿Qué onda amor? Sí, ya estoy aquí a una cuadra, ya voy a llegar Ok, oye Mis papás se fueron de último momento y me dejaron la casa sola Estaba pensando que en vez de ir a comer Podríamos quedarnos aquí a comer algo rico Puta madre Tú sabes que yo no soy así, Rogelia Si tus papás te dejaron sola Es porque te tienen confianza, no les falles en eso Y tampoco quiero que pienses que soy un novio depravado Que nada más piensa en sexo y nada más por eso te quiere ver Ahorita voy a llegar por ti y vamos a ir a comer, ¿ok? Ok, bebé Sí, está bien Aquí te veo entonces Wow, nunca pensé que mi novio fuera tan maduro Tan respetuoso Tan responsable Qué afortunada soy Tu puta madre Eso me pasa por no rasurarme los huevos Y traerme los pinches calzones rotos Hola, buenas tardes Me llamo Arturo y voy a ser su mesero Hola, buenas tardes Mi esposa y yo estamos de luna de miel Y pues la traje a comer ¿Verdad que sí, mi amor? A una pinche fonda Ah, de luna de miel Pues muchas felicidades Mire, ahorita tenemos órdenes de tacos de 80 y de 120 pesos ¿80 y 120? ¿Y qué diferencia tienen? Ah, pues 40 pesos No, o sea, me refiero a que si los tacos de 80 vienen solos Ah, no, no, no vienen solos Yo se los traigo Qué chistoso es Sí, muy chistoso No, sabes que a mí nomás traeme unos camarones Muy bien, unos camarones ¿A la diabla? No, la diabla no sé qué vaya a pedir Qué chistoso Yo no sé qué agarrar ¿Qué me recomienda, joven? Pues no sé si le gusta el chile Me encanta Pues le puedo dar unas enchiladas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y su chile pica mucho? Pues hágalo enojar para que vea ¡Eh, eh! Ya estuvo bueno, ¿no? Tráiganme unos pinches tacos Está bien, joven Tráiganme unos tacos Claro que sí, unos tacos ¿De cuáles va a querer? Deme unos de lengua Perfecto ¡Cávámonos a la chingada! Vete tú, yo estoy comiendo ¿Qué pedo? ¡Hola, pinches pochos mayates! ¿Quién se juega a un Free Fire? Nah, yo no sabo eso No sabo, kid No se dice no sabo, pendejo Se dice no sepo Yo no soy no sabo, qué pendejo Así se dice, no sabo You stupid ¿No se dice así? Se dice no sepo ¿Quién te dijo? La puta de tu madre me dijo Hey, fuck you Eh, bájenle de huevo los dos Pinches monigotes pendejos Los dos están igual de babosos No se dice ni no sabo Ni no sepo Entonces, ¿cómo puta se dice? Pues no sé ¿Y pa' qué putas te metes entonces? Nah, este güey sí está pendejo Si no sabes pa' qué te metes Pinche ilegal estúpido Nah, vayanse a la verga Buenas tardes, caballero ¿Ya sabe lo que va a ordenar? Buenas tardes Es que es mi primera vez Y no me dieron menú No sé qué venden Sí, miren En este restaurante vendemos De todas las comidas del mundo De todas las preparaciones Y formas posibles Lo que usted ordene Nosotros lo preparamos Y si no podemos preparárselo Le damos cinco mil dólares A ver, a ver, a ver Si no me dan lo que yo pida ¿Me dan cinco mil dólares? Ajá Tráeme una sopa de ballena azul Aquí tiene, caballero Cuidado que está caliente ¿Qué putas es esto? Pues una sopa de ballena azul No mames, como verga ¿Come verga? ¿Quiere que le echemos poquito? No, digo que ¿cómo es posible? Vendemos de todo, sabe Van a ser quinientos dólares No, 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 no A ver, a ver, a ver Tráeme una orden de alitas ¿Qué, alitas? De avestruz Acompañado de una chuleta De rinoceronte con tres ojos Aquí está su orden, caballero ¿Dónde se la ponemos? No mames ¿Te dejo su cuenta? ¿Van a ser mil doscientos? No, 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 no A ver, cabrón Esto sí, no mames Tráeme un hot dog De tiranosaurio Rex Lo siento, caballero Eso no se lo podemos preparar Aquí tiene sus cinco mil dólares Es que es imposible Que tengan tiranosaurio, güey No, sí tenemos Pero se nos acabó el pan de hot dog A ver, jóvenes Aquí, por favor Necesito de su atención Como ya lo saben Mañana empiezan las vacaciones ¡A huevo, cabrones! A ver, a ver, a ver, a ver Hernández Esas palabras, por favor Como les decía Mañana empiezan las vacaciones Pero les voy a dejar aquí unas tareas ¡Ay, no mames! ¡Gutierrez! ¿Qué acabo de decir de esas palabras? En este salón de clases Yo no voy a tolerar palabras antisonantes Así que el próximo que diga una mala palabra Va a ver ¡Váyase mucho a la verga, pinche profe, puto!